... ...Madrigalejo, fruto del trabajo de todos... ...es un proyecto que surgió del Ayuntamiento de Madrigalejo... ...para poder erradicar la despoblación de las zonas rurales... ...aquí hemos conseguido transformar... ...casi 300 hectáreas en frutales... ...que están generando puestos de trabajo... ...un trabajo estable para la gente de nuestro pueblo... ...además todo mezclado... ...se ha unido a una nueva atracción turística... ...como pueden ser los mantos florados de los frutales... ...mezclados con la dehesa y con la observación de aves... ...todo ello... ...es lo que suma el proyecto Madrigalejo... ...fruto del trabajo de todos". Las hectáreas plantadas... ...son sobre unas 300... ...estaban destinadas al uso de la ganadería... ...se transformaron para la producción de melogotón... ...nestarina, tiruela, caqui, albaricoque y membrillo... ...actualmente la finca se encuentra al 40% de producción... ...generando unos 80 puestos de trabajo locales... ...en una previsión de dos años... ...esperamos estar al 100% de producción... ...y tendremos unos 150 puestos de trabajo... ...de hombres y mujeres". Acabé los estudios... ...y tras las dificultades existentes para encontrar trabajo... ...la alternativa del Ayuntamiento de Madrigalejo... ...de aprovechar los terrenos municipales... ...fue ofrecernos puestos de trabajo a los más jóvenes... ...para que no tengamos que emigrar del pueblo... ...recibí la formación... ...y actualmente llevo dos años trabajando... ...lo cual me permite tener una estabilidad... ...y no tener que emigrar de mi pueblo". Hola, soy Eloy García... ...el presidente de la Cooperativa de Resinas y de Proce Villa de Gata... ...nos presentamos a los premios... ...con el proyecto Impulso a los Aprovechamientos Forestales... ...frente al Desprogramiento Rural... ...el proyecto se basa en tres pilares... ...que es el trabajo, la sostenibilidad... ...y la concienciación sobre el bosque... ...tenemos 30 resineros actualmente en el pueblo... ...y lo que se busca es... ...una vez que la resina deja de producir en octubre... ...los resineros se dediquen al aprovechamiento... ...y la sostenibilidad de sus parcelas... ...y puedan mantenerlas limpias... ...y puedan seguir trabajando... ...hasta que vuelvan a resinar, ¿vale?... ...queremos agradecer a la Diputación... ...que haya apostado con nosotros en este premio... ...pero también le pedimos... ...que siga apostando en actos como el nuestro... ...o en empresas como la nuestra... ...en la cual asienta población dentro del núcleo... ...hace que en esos periodos... ...que igual no hay resina y se van... ...se mantiene gente en el pueblo... ...el monte lo conseguimos sostenible... ...no solamente es un recurso bonito para ver... ...sino que también la gente se conciencia... ...de que es un recurso que puede... ...trabajarse... ...y se puede cuidar. Hola, soy Laura Corchado... ...de la Asociación Cultural El Magusto... ...y bueno, este año nos presentamos... ...a los premios de la Diputación... ...bueno, pues con el objetivo de obtener... ...un reconocimiento... ...sobre la labor que llevamos desarrollando... ...ya 17 años... ...y bueno, un reconocimiento también... ...al impacto que estamos consiguiendo... ...con esta iniciativa en la comarca... ...gracias a que los días que se celebra... ...el festival... ...pues se están beneficiando... ...de todo lo que desarrollamos... ...y de las actuaciones... ...todos los alojamientos turísticos... ...y todos los restaurantes... ...de los pueblos de alrededor... ...porque bueno, pues todo lo que se distribuye... ...en el festival... ...y todo lo que hacemos... ...es con productores locales... ...y con comercios de la zona... ...son nuestros distribuidores... ...y los que contribuyen junto con nosotros... ...a que este evento pues sea tan importante... ...y haya alcanzado tanta repercusión... ...no sólo aquí en Extremadura... ...sino también a nivel nacional... ...e incluso internacional.